Bienvenido al podcast de Fotoformación, en el que hablamos de fotografía, de retoque, de técnicas, de negocio fotográfico, de todo aquello que está relacionado con fotografía. Episodio número 9. ¿Por qué es mejor trabajar con capas? Y fíjate que te digo trabajar, no especialmente retocar, porque las capas, si el programa de edición te lo permite, nos permiten hacer dos tipos de ajuste. Uno, trabajar retocando, es decir, cambiando elementos de la fotografía, o ajustando los valores de luz, de color, etc. Con lo cual, eso ya sería edición de ajuste, no retoque puramente. Así que vamos a empezar explicando qué son las capas y por qué son tan útiles. Entender el concepto de qué es una capa y cómo funciona realmente es muy simple. Tienes que imaginarte la fotografía como si estuviera impresa en una hoja de papel, un papel fotográfico. Esa imagen es una capa, un nivel. Después podemos añadir encima otro elemento, que sería otra capa o otro nivel. Imagínate, por ejemplo, que tienes un paisaje y quieres colocarle un pájaro. El pájaro lo puedes pintar en la propia imagen, en la propia capa, pero si después ese pájaro lo ves demasiado grande, demasiado pequeño, la posición no te acaba de convencer. Como ya has modificado esa capa, es decir, esa copia fotográfica, tendrías que volver a empezar, coger la imagen original y volver a pintarlo otra vez. Cualquier circunstancia que no te acabe de convencer prácticamente seguro que implicará volver a empezar. Si trabajamos por capas y la foto está en una capa y el pájaro está en otra, en el peor de los casos tiras esa capa, vuelves a colocar otro pájaro en otra capa y vuelves a modificarlo. Si el tamaño no es correcto, simplemente modificas el tamaño del pájaro de esa capa donde se haya el pájaro sin tocar el fondo. Si la posición del pájaro tampoco es correcta, pues lo mueves a la posición que sea la adecuada. Como ves, las capas son conceptos que son independientes unos de otros y podemos modificar uno sin alterar los otros porque están, digamos, a diferentes niveles. Imagínate, por ejemplo, un edificio. Tienes diferentes plantas. En la planta baja tienes un concepto, en la primera planta otro, en la tercera otro. Con lo cual, en cada uno de los elementos, en cada una de las capas tenemos conceptos separados. Como nosotros lo vemos desde arriba, por decirlo así, nosotros vemos la suma de estas capas. Pero si una de ellas no está bien, podemos modificar esa sin alterar el resto. Bien, pues las capas tienen dos formas principales de trabajar. De forma de ajuste o por forma de retoque. Si trabajamos con forma de ajuste, es cuando queremos hacer una modificación en la imagen a nivel de luz o a nivel de color, de contraste, etc. Estos ajustes que realizo, si están independientes de la propia imagen, no solamente después los puedo desechar si no me convienen, los puedo modificar, los puedo suavizar, sino que además los puedo aplicar a nivel de zonas solo para el paisaje, en el cielo concretamente, o solo para el suelo del paisaje. En un retrato para la piel, sin afectar al fondo, ni al pelo, ni al tejido. Esta forma de trabajar por capas se le llama también edición no destructiva. Tenemos en la capa base la imagen, con lo cual tenemos la imagen intacta, sin modificar. Cualquier ajuste lo hacemos en capas separadas. Si algún ajuste no acaba de quedar bien, lo podemos trabajar. Normalmente, además, son editables, con lo cual, si aplicas un ajuste de luz, ya sea por una herramienta base de exposición o de niveles o de curva, esa misma herramienta, si vemos que es excesiva, normalmente, una vez aplicada, la podemos volver a modificar para que se adapte justamente al valor que nos interesa. Con lo que estas capas son normalmente editables, no nos afectarán al fondo y pueden ser selectivas afectando solo a una zona. Normalmente, para eso, se aplican máscaras o selecciones o pintamos una zona en la cual definimos que esa capa de ajuste solo aplica a una zona concreta. Programas como Photoshop nos permiten trabajar por capas, pero programas que no hacen retoque, como por ejemplo Capture One o Lightroom, también podemos hacerlo. En Capture One tenemos las capas, que también podemos aplicar ajustes de luz o de color, y en Lightroom tenemos lo que ellos le llaman máscaras, que no deja de ser algo muy parecido. Podemos hacer una selección, ya sea por pincel o por inteligencia artificial, y seleccionamos una zona, toda la imagen o solo una parte de la imagen, y aplicamos los ajustes de luz, color, contraste, que sean necesarios a la totalidad de la imagen o a una parte. Esto en cuanto a capas de ajuste, pero después tenemos capas que son de retoque. Estas capas de retoque nos permiten, en el ejemplo que te decía al principio, por ejemplo, añadir un pájaro, cambiar una persona de una foto y colocar otra persona, cambiar la expresión de una persona que a lo mejor no ha quedado bien en una foto de grupo, pero en otra foto sí que ha quedado bien, mientras el resto han quedado peor, pues podemos colocar partes de una imagen en otra imagen, cambiar un cielo por otro. Hay infinidad de opciones de retoque, aparte de hacer operaciones de estética a las personas que quieren estar más delgadas o más o menos jóvenes, por ejemplo. Estos serían capas de retoque. Estas capas, si también las trabajamos independientemente de la imagen original, es decir, en una capa aislada, este ajuste, si no acaba de quedar bien, en el peor de los casos lo tiro y vuelvo a empezar. Pero si simplemente lo puedo modificar para dejarlo correcto, no es necesario tirar esa capa. Simplemente modificamos ligeramente esa capa para conseguir el efecto deseado. Así que nosotros podemos trabajar de forma no destructiva porque la imagen real siempre la tendremos en la capa inferior y a partir de aquí iremos colocando capas encima que irán realizando ajustes de luz y de color o ajustes de retoque. En muchos casos puedes trabajar sin capas, trabajando de forma destructiva, modificando la imagen y trabajando la imagen con los valores que te interesan. Imagínate que empiezas ajustando la imagen modificando el encuadre. Haces la imagen cuadrada, por ejemplo. Después cambias los valores de luz, los valores de color, todo esto sobre la propia imagen. Vas guardando los cambios y después quiero modificar, por ejemplo, el aspecto del peso de la persona y vamos haciendo ajustes. Todo en la propia imagen. Pero al final, cuando enseñamos la fotografía al retratado, no se reconoce porque le hemos aplicado exceso de retoque. ¿Qué pasará? Que todo lo que hemos hecho no sirve para nada. Tengo que volver a empezar desde el principio porque he hecho edición destructiva. Si yo he trabajado con capas y cada ajuste está en un concepto diferente, si el concepto más agresivo, más fuerte que he aplicado, por ejemplo, el suavizado de piel, la eliminación o reducción de arrugas y no lo he hecho demasiado natural, simplemente esa capa la tiro y continúo trabajando. Si lo que me he equivocado es en la reducción de peso y eso lo he hecho antes del retoque de arrugas y de textura, entonces lo más seguro es que las dos últimas capas no sirvan, pero todas las anteriores sí que continuarán siendo útiles, con lo cual todos los ajustes de luz, de color, continuarán siendo correctos y el tiempo invertido en el procesado y retoque será mucho menos para arreglarlo que volver a empezar desde el principio. ¿Qué tienes que tener presente? Que trabajar con capas implica más potencia o más necesidad de recursos del ordenador, con lo cual si una imagen vamos modificando los valores en la propia imagen, el rendimiento que exigimos al ordenador es más bajo que si vamos creando capas. Es decir que la edición no destructiva implica más necesidad de potencia de máquina y unos archivos temporales o resultantes más grandes de lo que sería una imagen destructiva. Pero a nivel de tiempo invertido siempre es más eficiente. Pero además tienes una ventaja muy importante, que es lo que yo siempre le llamo la integración. Cuando tú aplicas un ajuste, un retoque a la imagen, imagina que el blanqueamiento de dientes o aclarar los ojos. Muchas veces cuando se realiza ese ajuste, si lo haces en una capa y después lo ves, te das cuenta que parecen ojos de zombie o los dientes parecen un anuncio de pasta de lavar los dientes. Si el ajuste es correcto, pero el efecto conseguido es demasiado exagerado, coges esa capa, rebajas la opacidad hasta que se integre en el entorno y ya lo tienes solucionado. Si esto lo has hecho con edición destructiva en la propia imagen, recuperarlo es mucho más complicado y lo más probable es que tengas que volver a empezar desde el principio para que el resultado quede correcto. Y el último caso que te voy a mencionar en este podcast es la integración entre diferentes fotografías dentro de una misma sesión. Ya sea un evento, fotografía de producto, una boda, fotografía de moda, de lo que sea, lo imprescindible es que entre las diferentes fotografías que forman la sesión fotográfica haya coherencia. No puede ser que una tenga más contraste, otra menos contraste, una sea más magenta, la otra más cálida. En un retrato los dientes sean muy blancos, en el otro sean más amarillentos, tiene que haber una cierta uniformidad y conseguirlo esto con capas es mucho más fácil porque cualquier error es mucho más fácil de solucionar que si hemos trabajado sin capas con edición destructiva. Nos vemos en próximas lecciones o cursos.